Talleres venció a River en el Monumental con un golazo del joven Ortegoza. El equipo de Gallardo jugó muy mal, sintió las ausencias por el parate de la selección, pero la T ganó bien y mereció mucho más. Si no hubiese sido por Ezequiel Centurión, que fue la gran figura del encuentro durante casi todo el partido hasta el último minuto, Talleres hubiese ganado por muchos goles más. De esta forma, River queda a 7 puntos del líder Boca. ¿Crees que se terminó de despedir del campeonato? Los leemos en los comentarios.